Enrique Peña Nieto presentó su primer informe de gobierno desde la residencia oficial de Los Pinos, ante el ambiente tenso que han provocado las movilizaciones masivas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa promovida por el gobierno. Con pocos logros que presumir, el presidente destacó sobre todo las iniciativas legislativas que ha impulsado en el marco del Pacto por México. El gobierno de la república está impulsando los cambios que la gran mayoría de los ciudadanos sabe que teníamos que hacer, que nos exigía llevar a cabo y que está dispuesta a respaldar. Esta es una de las principales razones que hizo posible la firma del Pacto por México al día siguiente de iniciar esta administración. Con sus 95 compromisos, este gran acuerdo nacional nos demuestra que los partidos políticos y el gobierno de la república compartimos objetivos y la responsabilidad de llevar a la práctica una agenda de cambios fundamentales. Adelantó que ya se prepara una reforma en materia política y, como si siguiera en campaña, prometió enfocarse en cinco puntos fundamentales. A cinco grandes metas nacionales. Alcanzar un México en paz, lograr un México incluyente, construir un México con educación de calidad, promover un México próspero y consolidar un México con responsabilidad global. Peña Nieto felicitó a los legisladores por aprobar este domingo por la tarde la polémica evaluación de maestros. Hace unas semanas presenté al Congreso las tres iniciativas de la legislación secundaria. Reitero nuevamente, como lo hice al inicio de mi participación, mi reconocimiento a los legisladores por ya haber aprobado dos de ellas y felicito a la Cámara de Diputados por la reciente aprobación de la nueva Ley General de Servicio Profesional Docente. También insistió en la importancia de concretar la reforma energética, que como la educativa tiene muchos retractores. Con la reforma energética, México tiene la oportunidad de aprovechar sus vastos recursos energéticos que antes eran técnica y económicamente inviables de explotar. De esta manera, nuestro desarrollo tendrá un gran impulso. Se generarán cientos de miles de empleos, empleos de alto nivel, para ingenieros, para técnicos, para especialistas competitivos a nivel mundial. La reforma permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional y con ello generar más energía. Y se puso una fecha límite para concretar las reformas. Tenemos 120 días para que 2013 sea recordado como un año de grandes transformaciones. Un año en que México se atrevió a despegar. Tenemos claridad de rumbo, tenemos la energía y determinación para mover y transformar a nuestro país. Hoy entre ustedes tenemos la oportunidad de escribir una historia de valor, esfuerzo y éxito. Es hora de creer. Juntos hagamos historia. Muchas gracias. De esta forma, es de esperar un cierre de año intenso y polémico en cuanto a reformas legislativas se refiere. Pero en los hechos concretos, en la calidad de vida de sus habitantes, las mejoras parece que van para largo.